¿Qué es la guerra de Siria? 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 de manera sistemática y organizada. Sin embargo, como digo, a nadie le extraña. Llegamos adelante, destripando un poco la noticia. Hay tres individuos de un despacho de abogado británico, que son los que se han encargado de valorar la veracidad de las pruebas aportadas por el supuesto desertor sirio de nombre César. ¿Quiénes son? ¿Son de CIA? Es una cosa que habría que preguntarse de inmediato. Bueno, pues uno de ellos, se sabe, que trabaja para la CIA y que trabaja justamente en un programa para desacreditar al gobierno actual del país intentando que Assad sea juzgado por crímenes contra la humanidad y realmente está intentando fabricar pruebas, amasar pruebas o, bueno, ese es su cometido. Una persona que se dedica a esto, con lo cual evidentemente no va a ser neutral ni va a ser imparcial. Bueno, la siguiente persona escogida como fedatario de este informe insidioso, pues es alguien que ha estado implicado con el gobierno británico en tapar los crímenes de la guerra sucia contra Irlanda del Norte. Otro angelito, también muy sospechoso de cualquier cosa que nos quiera presentar. Y el tercero de ellos, aún más, ha estado trabajando para incriminar a Milosevic en crímenes también contra la humanidad, prácticamente sin ningún tipo de prueba y todo indica que como no se tenían esas pruebas, pues al final Milosevic acabó asesinado en las cárceles donde estaba siendo retenido. Estos transangelitos son los que en teoría nos van a convencer de que las pruebas que han presentado son verdaderas y que ellos han visto las miles de fotos, a pesar de que a nosotros nos las enseñen y que todo es verdad. Podemos seguir. ¿Quién encarga el informe? El informe, se sabe, no hay ningún secreto, que lo encarga Qatar. A pesar de que muchos medios, incluso, en algunos sitios sí ha salido, pero muchos medios han preferido obviarlo. ¿Por qué? Porque Qatar es uno de los países agresores contra Siria, desde el primer momento. En la actualidad es el máximo responsable de financiar al frente al Nusra, que es una de las marcas de Al-Qaeda que opera en Siria, fundamentalmente con milicianos extranjeros, de su inmensa mayoría, y que son responsables de multitud de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y de las atrocidades más brutales que nos podamos imaginar. Decapitaciones, partidos de fútbol con cabezas decapitados, violaciones de mujeres cristianas, canibalismo, asesinatos de mujeres por no querer acceder a acostarse, a tener relaciones sexuales con yihadistas, no sé, decapitar hace ayer o antes de ayer a un cristiano por llevar una cruz colgada al cuello, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, bueno, ni Qatar, desde luego, es un país del que nos podamos fiar en este conflicto, ni en ningún otro, pero bueno, sobre todo en este conflicto, ni las tres personas escogidas por el gabinete de abogados británicos son fiables como para poder creernos lo que nos están presentando. Dentro de unos pocos días tendremos suficientes datos como para seguir desmintiendo con más pruebas las falsedades que contiene este informe. Siempre ha ocurrido así y ocurrirá, estoy completamente seguro, que también esta vez. ¿Cuál es la oportunidad de haber lanzado el informe? Pues muy fácil. Qatar, Arabia Saudí y por ende Estados Unidos, Israel, Francia, Inglaterra, básicamente, bueno, Turquía tampoco nos la podemos dejar atrás, son responsables de la carnicería que realmente se ha producido en Siria, son responsables de haber alargado como fuerzas de choque a decenas de miles, probablemente más de 100.000 según alguna cifra de yihadistas internacionales, y son responsables de haberlos entrenado, de haberlos armado, de haberlos proporcionado inteligencia, la información de inteligencia, y de alguna manera son responsables de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad producidos o efectuados por estos yihadistas internacionales, por estos terroristas y por estos mercenarios. ¿Qué sucede? El mundo se ha dado cuenta de esto, Estados Unidos incluso ha salido de las manos el apoyo a Al-Qaeda, hasta el punto de que ha anulado al resto de rebeldes que podía haber en el país, y ahora mismo, pues, claro, la opción de Ginebra es elegir entre Bashar al-Assad o Al-Qaeda. Lógicamente, todo el mundo, en su sano juicio, elegirá al mal menor, como algunos lo denominan, dentro de la política occidental, que sería el actual gobierno. Eso significa que la guerra está perdida, que la batalla que han liberado durante todos estos años, los miles de millones que se han gastado durante todos estos años, no han servido absolutamente para nada, y bueno, lo que quieren hacer es quitar a Assad del medio. ¿Cómo lo harían? Pues, incriminando los mismos crímenes que sus pupilos han efectuado, los quitamos de los dos del medio, y ponemos a un gobierno de transición en el cual Assad no tenga ningún papel. Mientras que el bloque de la resistencia, el bloque no terrorista, el bloque liderado, obviamente, por Siria, pero por Irak, por el sur de Líbano, por Jehová, por China, por Rusia, y algunos países no alineados, por los países del ALBA de Latinoamérica, etc., etc., lo que quieren es que sea el pueblo sirio el que libremente decida quién lo representa, y que en una elección democrática, sin ningún tipo de condiciones, pues se presenten todos los candidatos que quiera presentarse, y que la decisión de quién gobierna o quién deja de gobernar no es una decisión de una potencia colonial, sino que sea una decisión soberana. ¿Cuál es el problema? Que a Assad cuenta, según la propia OTAN, según Estados Unidos, con más del 70% de los apoyos, los yihadistas no llegan al 10%, y en esta tesitura, obviamente, van a seguir con cómo están las cosas en este momento y con Assad en el gobierno. Eso es lo que no pueden permitir o lo que no quieren permitir, y por eso han lanzado este informe, que, claro, con el poco tiempo que se tiene para desmentir o para investigar de verdad quién son los que aparecen en estas fotografías o con qué condiciones han muerto o en qué condiciones han sido fotografiados, pues no va a dar tiempo y, como decía algún famoso escritor, aunque la calumnia dure un día, habrá cumplido su cometido. Pues de eso se trata, de sembrar calumnia, y cuando todo esto se desmonte, pues serán muy pocos los medios occidentales, por no decir quizá ninguno, los que se atrevan a desmentirlo con la misma importancia con que hoy han aparecido en las portadas de la mayoría de los diarios. ¡Gracias!